Yo no te pido que me des razón, solo pienso que es la solución Si tú me dejas quizás lloraré, unos días bajo ya se hagué Al ir por la calle, me duele, me duele, me duele Hay unas canciones, pasará mis manos y ya no No volverás a pensar en mí Y ya no volverás a pensar en mí No volverás a pensar en mí